Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Carrera con el Real Madrid Continuamos con el Real Madrid en un episodio que va a ser tremendamente interesante Porque tendremos partidos importantes en la Liga Y en la Champions, el Atlético de Madrid Es nuestro primer rival en la Liga en el día de hoy Tendremos a la Lazio, Osasuna, Almería, Feyenoord Y yo creo que en Real Sociedad puede ser que lleguemos a este partido O quizá no, no lo sé, ya iremos viendo Lo que sí es que comenzamos con la selección francesa y no con el Real Madrid Tenemos un partido frente a Noruega, es el primero de la segunda vuelta Y es la revancha del 4-4 Joder, 4-4 ¿Qué partido fue ese 4-4? Bueno, aquí veis la clasificación, Noruega suma 7, Portugal 9 Y nosotros 10, obligación de ganar Obligación de ganar a Noruega, si ganamos le metemos 6 puntos de distancia A solo 2 partidos de terminar la fase de grupos 2, 2 no, 3 A solo 3 partidos de terminar la fase de grupos Meteríamos 6 de distancia Que sea, sería prácticamente conseguir la clasificación En cuanto a 11, pues van a repetir los que jugaron en el último pano Es decir, o para vengan en cuenta de centrales Mookiele del derecho Y bueno, pues el resto de centro campo para arriba, los mismos Francia Noruega Por favor, no quiero ver un 4-4 Por favor, no quiero encajar 4 goles de Noruega, si es posible, señores Y marcar alguno a favor, pues Pues si no marcamos 4, pero marcamos 2 y no encajamos Por mí, perfecto Venga, esta es buena Uy, que no tiraba Uy, que no tiraba a Benzema Que se lo había... Pero, ¿qué hace controlando ahí? Si ya el balón había superado al portero Que, por cierto, mala salida del portero Bueno, 1-0 Al descanso, 1-0 Podríamos ir más Vamos a dejarlo ahí Bien Buena recuperación de Antonio Griezmann El balón para Tomás Lemar Y hace 2-0 Espero que sentencie esto el partido Hombre, Lemar Ese balón que controla el área Busca la escuadra Y hace tercero Vamos Lemar Madre mía, el show de Lemar Ha salido a marcados 2 goles Ha dado esta asistencia A Griezmann 4-0 Vamos a ganar a Noruega Pues mira, pues ha salido bastante mejor este partido que el de Ida, ¿no? Bastante mejor, ¿no? Bueno, hemos pasado de marcar 4 goles y encajar 4 A marcar 4 goles, que era lo positivo Y encajar 0 ¿Eh? Nos hemos quitado esos 4 goles en contra No está nada mal 4-0 victoria frente a Noruega Metemos 6 de ventaja A esta selección Y prácticamente estamos clasificados para la Eurocopa de 2024 Eurocopa de Alemania Visto esto Nos olvidamos ya de la selección por un tiempo Por favor, ya Ya no más parones de selecciones, tío Hasta marzo Nos comeremos uno en marzo todavía Pero no más parones de selecciones Repaso la liga La clasificación 32 puntos Líderes 31 El Atlético de Madrid 28 El Barça 27 El Sevilla Todavía está por ahí cerca también Un Sevilla que no compite en Europa Y eso le va a permitir Venir fuerte en la liga Bueno Pues nos enfrentamos al Atlético Derbi En el primero y en el segundo Un punto de diferencias Vamos al lío La capacidad del equipo Que van a enderezar el rumbo Somos líderes No sé de qué me hablas Es como al Madrid La vida real, tío Mucho drama Pero el Madrid es segundo O entrar en una Real Sociedad Que ha jugado un partido más Sí que es verdad Que el Madrid no está jugando Su mejor fútbol Pero no está jugando Un gran fútbol en Madrid Es una realidad Es líder También Bueno, no es líder Pero es segundo Es segundo a un punto De la Real Sociedad Creo Muy bien, eso es todo Que se miren algunos Que se miren algunos Lo dejaré ahí Bueno, sabéis que Nuestro querido amigo Casemiro Está lesionado Pau Torre en ese momento Lo sustituye en el once Y nada Pues jugamos contra el alcalde Es partido gordo Y yo creo que Día gordo Partido gordo Es día de ir Con lo mejor que tenemos Y lo mejor que tenemos Es esto Pues en principio sí Aunque Benzema No está terminando De conseguir una Gran adaptación A ese puesto De medio centro ofensivo Pero Pero bueno Que no voy a dejar Para Benzema En un partido así El Itaba anda un poco cansado Pero es bastante mejor Que Nacho Así que me da a mí que Aún con ese cansancio Va a jugar Y ya si tiene que rotar Rotará En el siguiente partido Chicos Aléxico de Madrid Real Madrid Hemos seguido Black, Savic, Ginter, Jiménez Llorente Coque de Pol Saúl Carrasco Richard Lisson Yago Félix Saúl que ha vuelto De la cesión al Chelsea Arriba Félix Yago Félix Y Richard Lisson Interesante La unidad de Atlético de Madrid Vamos a enfrentarnos a ellos En el guano metropolitano Derby Madrileño ¿Qué hace Pau Torres? El gol lo ha regalado Pau Torres ¿Qué hace? Se ha ido persiguiendo A Richard Lisson Porque sí Y ha dejado todo el hueco ¡Qué buena está! ¡Oh! Al verde Lo que ha fallado Yo estoy flipando Yo estoy flipando Con este partido Ya, yo estoy flipando Nada, ya Félix Balón de Oro Dos a cero al descanso No estamos consiguiendo Llegar a la portería Del Atlético El Atlético Bueno, cinco tiros Bueno No sé qué cinco tiros han sido La verdad Pero No le recuerdo Ni una parada curta Así que con eso Creo que lo digo todo Yo a Félix ha marcado Un error de Pau Torres Que no sé dónde iba Y el segundo Pues ha sido un buen gol De Yo a Félix Y ya está Quedan 45 minutos Pero esto pinta difícil Esto pinta muy difícil Y más si Valverde Falla ocasiones claras Si no Aceptamos Esos últimos pases En las cercanías Del área Otra vez O Black Nada, venga Sí, venga Me llega a parar esa Y ha pagado Aquí la play Gol de Mbappé Dos a uno Estamos atacando Estamos llegando No sé si va a haber Tiempo de empatar Ojo está contra Que bueno Bien Asensio Bien Asensio O Black salva En esta acción Llega a Madrid Haaland ¿Qué hace Haaland? No me lo creo Lo han salvado ¿Cómo no ha llegado Modric a ese balón, tío? ¿Cómo no ha llegado Modric a ese balón, tío? Qué injusto, eh Resultado injusto, eh Resultado injusto Claro Resultado injusto Perdemos contra el Atlético de Madrid A ver No me preocupa demasiado A ver Sí que he perdido el Atlético Ahora me mete tres puntos En la clasificación Es verdad Que no me gusta perder Contra el Atlético de Madrid Pero también es verdad Que no me ha merecido Perder el partido Así que En ese sentido No me parece Tan preocupante La derrota Bueno También hay que perder Algunas veces toca perder Algunas veces toca perder Ha tocado perder Contra el Atlético Bueno Se ha perdido Contra el Atlético Injusto Sí Pero bueno Ha tocado Altuve vendido Mira, eso me alegra Eso me alegra Sorprendente Venta de Diego Altuve Vale, bien Y jugador recuperado Casemiro Por favor, eh Por favor Porque Pau Torres Madre mía Pau Torres Madre mía Pau Torres No sé dónde iba No sé dónde iba No sé dónde iba Ha regalado el gol Ha regalado el gol Se ha ido a perseguir A Richarlison Sin sentido Y ha dejado todo el hueco Bueno, 12 puntos Somos en la Champions 6 suma Fellenor 6 suma La Lazio Quizás partido Para hacer rotaciones Aquí a la gordo ¿No? ¿O qué? Sí, ¿no? A ver ¿Qué tendría que pasar Para que yo no fuese primero? Pues que yo perdiese Los dos partidos siguientes Contra Fellenor Y Lazio Lazio y Fellenor Mejor dicho Y además de perderlos Tendría que perderlos Seguramente Por una buena cantidad De goles Esto contando Que por ejemplo Yo pierdo con la Lazio Y la Lazio me gana a mí Y además me gana a mí O que el Fellenor Gane el partido que tiene Y además me gana a mí Que puede ocurrir Porque son Porque han ganado ya Al Shakhtar Podría ganar otra vez Al Shakhtar Nada, vamos a ganar esto Vamos a ganar esto Vamos a ganar esto Vamos a hacer cambios Sí, voy a hacer cambios Sí, voy a hacer cambios Lo de Benzema Empieza a no sostenerse Empieza a no sostenerse Benzema Media punta Empieza a no sostenerse Eso ¿Iba a poner Asensio? No vamos a poner Abrahim Abrahim de hecho Tendría que haberlo puesto En el banquillo Abrahim quizá antes Nos hubiese dado Ese impulso Voy a cargarme a Toni Kroos Va a jugar Camavinga Va a jugar Miguel Gutiérrez ¿Por qué no? Pau Torres Puede Pau Torres Y después Pau Torres Porque no hay otro tampoco Y después Modric Podría Modric Pero Prefiero dar minutos a Abrahim Es que Modric Ha entrado ya en una clara de cadencia Es que ha bajado muchísimo de media Sí, de repente Ha bajado muchísimo de media Hasta ahora mismo en 84 Seguro que si lo pongo Va a hacer un partidazo Pero Vamos a ir apostando por el futuro Un poquito también Creo que es importante Voy a dejar a Vinicius fuera Me llevo a Mitchell Me llevo a Mitchell Me llevo a Mitchell ¿Como Canakai? Podría como Canakai En lugar de Carvajal Que no lo voy a poner a jugar Yo creo que sí estamos bien En Mappé y Haaland Que jueguen Que suben números Militao indiscutible El Kaiser De la defensa Por toda la portería Para acumular también Ahí minutos y cositas Yo creo que estamos bien O sí Yo creo que estamos Estamos ok Estamos ok Vale Pues nada chicos Partido contra el Hacho Hemos hecho rotaciones Pero aún con esas rotaciones Yo creo que deberíamos ganar Sin demasiados problemas Buen movimiento de Haaland Balón para Asensio Igual de Asensio Ojo que está contra el buena Viene Mappé Viene Mappé Viene Mappé Recorte Deja para Brahim Brahim con Asensio Bien terminada la jugada La verdad Muy bien terminada la jugada Doblete de Asensio Pues 0-2 chicos Al descanso Buena primera parte Asensio cumpliendo Bastante bien Extremo derecho Cosa que en la vida real No suele hacer Buah Que balón de Brahim Para Haaland Que balón de Brahim Por favor El noruego Marcando el tercero Bien ahí Buen movimiento De vale verde Encuentra Haaland Y Haaland hace otro Pues gol Al parado De La Lacho Diría que es la única Que ha tenido En todo el partido Que buena contra Entra Asensio Y Brahim Díaz Que marca su gol Bueno Y no da meada Al Alacho Por favor Luka Modric Con otra buena jugada De Asensio Pues bueno Pues Había dudas Con las rotaciones Han desaparecido ¿No? Unos 6 Le hemos metido Al Alacho Dos de Asensio Dos de Haaland Uno de Brahim Y otro de Luka Modric Asensio Opositando la titularidad En el extremo derecho Opositando la titularidad ¿Por qué? ¿Por qué es zurdo? Y Vinicius es diestro Y Vinicius tampoco Está dejando Grandes partidos Y Brahim también ¿Por qué no decirlo? Opositando la titularidad Porque Karim Benzema En esa posición De media punta No termina de funcionar Seguiremos insistiendo En Benzema Media punta Y en Vinicius Extremo derecho Pero Oye Asensio, Brahim Incluso Modric Van dejando cositas Para esas posiciones Cuidado Que no se despisten Que no se despisten Demasiado Benzema y Vinicius ¿Tiene partido Contra Osuna? Bueno A ver Podríamos hacer Cambios Venimos a hacer Cambios Sí ¿Qué tenemos En el calendario Por favor? El calendario dice Que jugamos Contra Osuna Y hay una semana Está el partido Contra la Almanía Bueno A ver Podríamos cambiar Alguien Sí Pero tampoco Está bien Casamiro ¿Casamiro ¿Cómo va? Va lesionado Casamiro Va lesionado Todavía Bueno Podríamos dar minutos A Rodrigo Y a Jovic Que descansen Mappé y Haaland Que vienen de jugar Que no han descansado Ningún partido Y tal Podría quitar también A Valverde Pero a Valverde Va a quedarse Así que nada Jovic y Rodrigo Arriba Con Vinicius Vamos a simular Rápido Osasuna De Bernabéu 3 a 1 Bien Ahí está Doblete de Rodrigo Boes Joder Rodrigo Otro que oposita Titular Tío Por favor Rodrigo Tranquilo Y Benzema Que marca su gol Como a Villamunta Bueno Si es que al final Benzema Yo creo que tiene calidad Para jugar ahí Pero En los partidos Que estamos viendo Simulación visual Le está faltando Agilidad La verdad Para buscar A sus compañeros En ataque Pusieron el mejor De delantero Que media bunda Eso Lo voy teniendo Bastante claro Bueno Avanzamos El verde sigue Sin encontrarse Bueno Wow Wow Vale Vale Estamos bien Recuperamos Recuperamos Vale Recuperamos Oye Ha perdido el Atlético Ha perdido el Atlético Vale Vamos a ir por partes Primero esto Y ahora vemos lo del Atlético ¿Alguno que fichar? No hay gran cosa Enzo Enzo este Tiene buena pinta Pero el resto No es gran cosa Ricardo Rey Si le cambia de posición Pero el potencial No va a cambiar Por mucho Le cambia de posición Y el potencial Es malo Así que Ricardo Rey Con todo el cariño Con todo el respeto Te vas a ir un poco A ver Igual que Aquí en esto Lo querido amigo Pablo Guzmán Tampoco Tampoco vas a tener Un gran futuro En el fútbol Así que Mejor dedícate a ser bombero Solo algunos entenderán El guiño de los bomberos Vale Enzo Berlín Te fichamos Alguien más 86 de potencial Este Tivol Rivier Tivol Rivier Algo así sería Sí Algo así Vale El resto no me interesa Además era el último informe de ojeador Tenemos ya el filial lleno No hay que buscar más No hay que buscar más jugadores Y ahora Cambio su posición Veo que hay varios Veo que hay varios Ángel Reyes MC A ver Cambias Subes Sube cuatro puntitos Vale Por eso le he buscado el cambio de posición Básicamente He ido buscando cambios de posición Porque se acerca el mercado de invierno Al mercado de invierno Es momento de subir jugadores El filial Y si los veo con más media Pues tiene más probabilidades de subir Este por ejemplo De 49 a 52 Bueno También sube También es una subida Vale Que entrene como central defensivo Más Este es Lucas Mitchell Este está en el primer equipo Lo hemos cambiado de MCO Básicamente Porque estos jugadores Ya lo he dicho mucho Estos media puntas Que pueden jugar de extremos Y que al final Pues Lucas Mitchell Tiene 72 de ritmo Bueno Rápido no es Rápido no es Entonces De media punta igual Pues media punta igual De media punta igual Pero es que así son todos estos jugadores Hasta que algún día Tenga un ritmo muy alto Y ya los podemos pasar a la banda Pero es que de inicio Van todos a A la posición de media punta Y Adam Julian De 53 A 57 Como defensa central Ojo Este Está pegado Una subidita aquí Muy buena Que entrene también como central Defensivo Algo más No Vale Pues el Almería Será nuestro próximo rival El Feyeno Seguramente será el último de hoy Pero antes el Almería Ojo Jugador del año 2022 Benzema A ver Benzema Mbappé Azar o Alverde Estos son los nominados Azar A ver Azar no tuvo mala temporada Con nosotros Pero tanto como para Meterlo a jugador del año Modric ¿Dónde está Modric? Que es verdad que Modric No ha estado Demasiado Participativo Digamos En el En la recta final Del año Porque Se ha caído un poco De la titularidad Pero Joder Hasta entonces había hecho Una temporada increíble Y de hecho Los partidos que ha jugado Han sido increíbles Pero bueno No queréis No pasa nada Oye Partido contra Almería Venga Vamos a ver Almería ¿Qué pasa con Almería? Rotaciones Bueno Algún cambio podríamos hacer Valverde no está contento Valverde Ni está contento Ni además está contenta La prensa Tómate un descanso Anda Tómate un descanso Que va a venir bien Vinicius Tómate un descanso Tómate un descansito Vinicius Que juegue Asensio Y que juegue Miguel Y Benzema Benzema tampoco está a gusto No pasa nada Brahim No pasa nada Tío No pasa nada No estáis contentos No pasa nada No pasa nada No siempre se puede estar contento Eh Espero no os quejáis Si no jugáis Yo quiero que llegue A jugadores comprometidos Almería Real Madrid En el estadio Del juego del Mediterráneo Ganamos 0-1 Por la mínima Uff Qué justito Qué justito Pero es victoria Y eso En la simulación rápida Es para celebrarlo Tres puntitos Seguimos en el liderato Después de que el Atlético Perdí ese Y ahora sí No la jugamos Con el Feyenoord Bueno no la jugamos Jugamos un partido Contra el Feyenoord Sin nada en juego Mejor dicho No había absolutamente Nada en juego Más que El hacer pleno de puntos En la fase de grupos Que Sin más Partido para que juegue Los suplentes Para incluso Meter algún canterano Nakai Por ejemplo Que juegue Nakai Me encuentro mucho Juego mejor Estoy listo para jugar Bueno que se mira Ahora lo estudiamos Parece que ha bajado Un punto de media Que esto por la lesión Es normal Rueda de prensa Casi que Casi que voy a pasar De la rueda de prensa Tío Que me vas a contar De la rueda de prensa Que me van a venir A contar De la rueda de prensa Previo a enfrentarme A Feyenoord Estando ya clasificado Sin nada en juego Esto Vamos a hacerlo Rapidito por favor No me vengáis aquí A contar tonterías Casemiro dice que está Para jugar Venga pues va a jugar No tiene la soltura Tiene cero de soltura Pero Dice estar para jugar Va a jugar Nacho que juegue Odriozola Miguel está cansado Es que Miguel acaba de jugar Igualmente lo voy a poner a jugar Igualmente lo voy a poner a jugar Tío No le va a pasar nada Es joven Es joven Los jóvenes aguantan todo Digo joven cuando Tiene la misma edad que yo Un año menos En fin Cross Cross va a ir fuera Vamos a poner por supuesto Camavinga Ahí sí que es verdad Que está bastante rotado Benzema ha descansado antes A ver pero no Vamos a poner a Nakai Por ejemplo Vamos a poner a Mitchell Brian está cansado Pues juega a Mitchell Juega a Mitchell Suena a Mitchell Suena a Mitchell La mítica de suena a Mitchell Pues aquí no suena a Mitchell Aquí juega a Mitchell Rodrigo y Asensio al campo También Luka Jovic Y el centro del campo Pues vamos a poner a Nakai Es un centro del campo Con poca experiencia Vale Es un centro del campo Que tú lo ves y dices Cuidado Cuidado Pondría a Modric Si no estuviese así de cansado De hecho Voy a convocarlo Voy a convocarlo Por si acaso Y voy a convocar también A Karim Benzema Que igual tiene unos minutos De delantero Que no le vendría nada mal Para recuperar un poquito La confianza Vale Estamos listos Estamos listos Para enfrentarnos aquí a A los señores del Feyeno Ahora estamos ya clasificados Mitchell Va a jugar en la media punta Por primera vez Va a jugar Nakai De medio centro Que esto es una locura Porque Es una locura Porque es un jugador Que físicamente es muy débil Y que ni siquiera Medio centro Es media punta Tiene 19 años Pero bueno Da igual Vamos a ver cómo sale Tío No nos jugamos nada Real Madrid falla Vamos a la aventura Ahora Lo ha pasado ahí Lo ha metido por el medio Lunin se la ha comido No me jodas Lunin se la ha comido Me ha entrado por el centro De la portería Bueno Voy perdiendo contra el Feyenoord Cosa que no me extraña Porque el centro del campo El centro del campo Está haciendo lo que puede Vamos a dejarlo ahí Pero vamos Que el gol del Feyenoord Ha sido un gol Que se la ha comido Lunin Que si no Iríamos empate Bien Jovic Que bien aguantado Y ha marcado ese golazo Que empata el partido Buena jugada Ataque del Feyenoord Ha marcado un golazo Pegando en el palo No me gustaría perder No ha funcionado Lo de los suplentes aquí No ha funcionado El Casemiro Nacho No ha funcionado muy bien Esa pareja de centrales Con un Casemiro Que venía con cero de soltura No ha funcionado nada bien Perdemos contra el Feyenoord ¿Es relevante? Bueno La única relevancia que tiene Es que se clasifica el Feyenoord En el grupo Y se queda el Nacho fuera El Nacho de Azhar Vamos a ver Quien se ha clasificado Vamos a ver Quien se ha clasificado Al final Nosotros podíamos Permitirnos esta derrota Yo he sacado este once Porque sabía que podía Permitirme una derrota En este partido Habíamos encajado Tres goles hasta ahora Y nos han metido Tres el Feyenoord En este partido En fin El Feyenoord No se ha clasificado Vamos a ver Quien más está En octavos Chelsea-Barça No me puede tocar el Barça Monaco-Hitor de Milán Si me puede tocar el Inter Leipzig-Manchester-City ¿Qué es esto? El City segundo Por favor Que no me toque el City Bueno Venimos nosotros El campeón Nos tendría que tener miedo El City Pero Si no me toca el City Mejor PSG-Nápoles En el grupo E Nápoles Bueno Estaría bien Benfica-Manchester-United Cuidado United Que nos dio muchos problemas El año pasado en octavos Y podría repetir como rival Liverpool-Atlético de Madrid No nos puede tocar el Atlético Y Bayern de Múnich-Brujas Uuuu Cómo te firmo un bruja ¿No? Cómo te firmo un brujas Ah Esto no ha acabado todavía Espérate 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 Que yo estoy hablando De estos últimos grupos Y no han acabado Espérate Espérate Pega aquí una avanzada Detente Detente Vale Y ahora sí Eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién se ha clasificado Los cuatro últimos grupos? Pues mira Me se ha clasificado en Nápoles Joder Paris-Añer en el segundo Me estás vacilando Me estás vacilando, tío Aprende en Paris-Añer Me encuentras al burgo Madre mía Eh Benfica Manchester United United sigue siendo segundo Rival duro El Ángel Madrid sigue siendo segundo Gracias Evitamos al Liverpool Y se clasifica la Real Sociedad Evitamos al Brujas Habría preferido al Brujas La Real Sociedad No me puede tocar Pero bueno Me alegro de que la Real Se meta en octavos De final Pues nada chicos Esto de Lo que nos ha dejado La fase de grupos de la Champions Esto es lo que nos deja El episodio también de hoy Que acaba aquí Un episodio en el que Un episodio que acaba Con Valverde ganando El Balón de Oro No Yo como entrenador De este equipo Digo que no Que no tiene ningún sentido Que no tiene ningún sentido ¿Valverde ha hecho La gran temporada? Sí ¿Ha sido importante En algunos momentos clave? Sí Pero es que yo creo Que no ha habido nadie Por encima de Luka Modric En la primera temporada Eso es que creo que Claro que al final Evalúa Evalúa el año entero Por eso Modric No está entre los candidatos Pero Es que ni aún así Es que ni aún así Tío Ni aún así Antes a Benzema Antes a Benzema ¿Valverde ha hecho Una gran temporada? Sí Ha hecho una gran temporada Ha sido útil En muchas posiciones Pero Balón de Oro Creo que Creo que no ha sido el mejor Es que creo que no ha sido el mejor Top 3 Top 5 Top 5 seguramente Del equipo Pero Pero no ha sido el mejor Creo que no ha sido el mejor En fin Balón de Oro para Valverde Un episodio en el que hemos perdido Dos partidos en simulación visual Cosa que es muy rara Que ocurre con el Real Madrid Pero ha ocurrido Y bueno Ya está Episodio que vamos a dejar aquí Tío Vamos a olvidar estas derrotas Y Somos líderes Tío Hemos pasado primero de grupo de Champions Somos líderes en la Liga Joder No estamos tan mal A seguir ganando Y a seguir disfrutando A seguir disfrutando En el siguiente episodio Chicos Espero que os haya gustado este Podéis dejar un like y eso Y nos vemos en la próxima Chao